Es una pelea callejera, pelea entre dos seres humanos, en los cuales se debió haber detenido a los dos. En una contravención se detiene a los dos, para saber quién de los dos es el culpable. Si hay algún daño material, se dice que hay que reponer el daño material, pero no pasa de 30 días en la cárcel. Pero como no va a haber cárcel, lo mandas a hacer trabajo comunitario. Voy a hacerlo rápido porque tengo que irme. Según tercero, si hubiera un daño psicológico, son pedazos de idiota. Idiota hasta la pared de enfrente, hasta la morella china. ¿Quién es el fiscal de aquí para mandarlo preso? Porque si él tiene algún daño psicológico, el supuesto Dieter Hoffman, no lo dictaminas tú, bobaso. Tiene que ser a través de un psicólogo, de un psiquiatra, que pide exactamente ustedes. Pero además, no es tu competencia, no es competencia tuya meter incluso a migración y extranjería. No es competencia, bobo, aprende de leyes. Por eso que en este país la gente no cree en la ley. Vayan a ver pues a la señora que secuestraron, mientras ella cerraba la puerta del carro, a ver si la policía... La policía, que no, por si acaso, ellos no tienen nada que ver. Ellos cumplen lo que dice el idiota al fiscal. Porque es idiota. El fiscal ordena. La policía tiene que hacer lo que es impácil, dice. Porque es un impácil. Ahora, Mauricio... Y mira con usted que yo a ti te aprecio. Pero un consejo legal. Demanda al Estado. Demanda al fiscal. Demándalo. No te dejes de ver las huevas. Demanda al sinfélix. Demanda al sinfélix. Si no demandas al sinfélix, demanda al Estado. Que el Estado, en juicio de repetición, va a demandar a ese idiota. Porque está haciendo que dar mal a los fiscales. Tanto despliegue. ¿Y por qué no haces lo mismo, tarado, con la cantidad de delincuentes que hay en este país? Claro. Vas y armas un show. Porque el otro pertenece... Trabaja en un cantante. Tres millones que pertenecen. Son tan idiotas que cuando me ven a mí, se escuran. No me ven. Porque saben que si se meten con Giovanni y Duplein, a otro es el cantante. Yo he entrado y salido con denuncias y todo. Eso me parece un despliegue innecesario. Es más. Un abuso de autoridad, me dijo el que te da clases a ti. Y tengo cinco fiscales, amigos míos. Están muy encima de tú. Y créeme que si Mauricio lo hace, yo lo voy a hacer. Porque me parece un abuso de autoridad y un desperdicio de los recursos del Estado ecuatoriano. Es un desperdicio de los recursos de nosotros ecuatorianos. De los ecuatorianos. Porque nosotros les pagamos a estos idiotas. ¿Para qué? Para que maten a sus novias. Para que choquen contra una casa borrachos. Eso es lo que hacen muchos fiscales. Para que cojan plata delincuentes. Vayan a ver cómo viven. No todos, pero algunos de los fiscales viven en mansiones. ¿Con el sueldo de qué? Si ustedes ganan tres mil dólares. ¿Cómo tienen mansiones? ¿Cómo tienen esos carrazos? ¿Cómo van a comprar ropa?